Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Estamos denunciando el arresto de Jackie, que va a ser sentenciada 60 años por defender su vida. Demandamos que la liberen inmediatamente. ¡Imediatamente! 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 En el pasado, yo ni siquiera sabía el significado de esa palabra. Suponía erróneamente que mis compañeras activistas y feministas se estaban equivocando. Ahora la entiendo y lo entiendo claro. He redescubierto desde mi trono de ignorancia y patriarcado la fortaleza y el amor solidario entre las mujeres. Porque esas mujeres pretenden ese mundo posible de igualdad y libertades, ese mundo que comenzamos a construir desde nuestros hogares. El secuestro, el secuestro, la violación y el intento de feminicidio que sufrió Jackie es parte de esta ignominia. Peor aún, la criminal actuación del Ministerio Público y su cartel de cómplices entre peritos, policías ministeriales de seguridad pública y médicos legistas son una aberración del sistema de justicia. Jackie ahora enfrenta a un poder mayor, investido como institución y como vérdugo justiciero. Jackie se defendió de un violador y aunque fue a realizar su acusación, no le importó al Ministerio Público, pues había dado muerte a una calumniada y en complicidad de peritos y policías bajo la dirección del agente del Ministerio Público, de que trataba de una joven de barrio, del barrio más estigmatizado de la Ciudad de México. Te pito, supusieron que no habría defensa ni interés por reivindicarla, por luchar contra ellos, pero no conocemos la derrota y Jackie es nuestro ejemplo. Como padres de ella, como mexicanos dignos que sabemos mirar a los ojos y caminar con la frente en alto, lucharemos por alcanzar su libertad. Como anilel.org Mirada colectiva